En este domingo vigésimo sexto nos encontramos a un Dios misericordioso que siempre está llamando a sus hijos en espera de una respuesta voluntaria y obediente. Nos encontramos entonces así con dos respuestas, aquellos que pareciendo negar su fe hacen la voluntad del Padre y aquellos que respondiendo sí terminan dejándose llevar de su parecer y hacer lo que quieren. Por eso tenemos que ubicarnos en qué lugar del reino estamos nosotros, somos quienes llevamos la delantera haciendo la voluntad del Padre o vamos de última simplemente haciendo lo que se me antoja. ¡Gracias!